hola gente y por acá con otro vídeo dedicado al emulador de la playstation 3 rp cc3 bueno voy a continuar probando este el videojuego que me faltó hacer funcionar la vez pasada no había probado el de aquí para ver cómo iba así que hoy voy a hacer voy a hacer eso entonces vamos a comenzar con tales auxilia bueno este juego ya lo había comenzado este en otro en otra serie de vídeos sólo que en esa serie de vídeos no lo estaba comentando simplemente me dediqué a probar el emulador con una copia prestada por así decirlo y sin y obviamente sin comentarios o sea solamente gameplay no lo puede terminar porque bueno mi equipo de esa época mi viejo pc sufrió un pequeño inconveniente técnico que hasta ahorita hasta el día de hoy no aún aún no resuelvo pero ya lo resolveré luego así que en esta para diferenciar ese gameplay con este este sí lo voy a comentar y obviamente se lo voy a hacer con mi propia copia del juego así que vamos a empezar vamos a darle clic derecho y vamos a darle a put with custom configuration bueno ahí empieza a compilar un poco los a precargarlos lo que tenga que cargar vamos a poner esto en pantalla completa lo bueno que ya la parte de crearme los ppu los ppu módulos ya lo hice la vez pasada así que no va a demorarme los 20 minutos que me tomó la primera vez ya es más rápido esto ya bien ya me cargó el juego vamos a ver cómo nos va bien nos pare nos aparecen las opciones vamos a ver esto a ver la velocidad del mensaje instantánea vamos a ponerlo rápida rápida creo que estaría bien sí 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 y aquí en avance automático del texto ya bueno sus títulos si acaso pantalla de minimapa giratoria o fija que dejan en fija giro de cámara lenta por defecto que se quede así eje x eje y bueno y o x corrección automática no dejarlo tal cual sí dificultad del combate me parece que podemos dejarlo normal si ya normal que se quede ya posterior posteriormente ya podré subir el nivel mientras más suba nivel por ahí vamos a probar otros modos de dificultad por ahora normal está bien a ver conocer el campo de batalla sí cámara dinámica también liberación del mando bueno este no este mando no tiene para para que se funcione esa opción pero bueno ahí va tiempo de ejecución del ataque normal sí botones tal cual sonido estéreo música efectos voces creo que lo puedo dejar tal cual sí está bien así start empezar el juego con esta configuración claro vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. The War of Spirix is behind this. We should investigate. So how long has it been? Six years? Time sure flies. Come, Fenmont awaits. When man and spirit coexist, dreams and wishes are fulfilled. Such is the life of all who live in Rezambaxia, where hope springs eternal. The spirits have the power to bring man's wishes to fruition. And in turn, those wishes preserve and protect the spirits like him. Therefore, it could be said that Maxwell, the Lord of the Spirits, is in fact the guardian of all things. In this world, no known evil exists that could threaten this harmonious cycle. But if one did, perhaps it might lurk in the hearts of men. Hey! Hey! So sorry! Ah! Hey! Sorry! Hey! Porque el juego es así. Bueno, ¿qué dice aquí? Elige un personaje principal. Ok. La vez pasada yo me acuerdo que estaba jugando con ella. Con el personaje llamado Mila. 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 ¿Es Mila o Mila? Bueno, ya. Después sabremos cómo se pronuncia esto. Acá es Jude, ¿no? Creo que voy a... La, 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 la. Bueno, ya. Con ella. Ajá. Aunque yo me acuerdo que el personaje con el que jugué... Bueno, el personaje con el que jugué era ella. Pero habla en sotones. Con su... Estaba su titulado al español, me acuerdo. Aunque ese juego que jugué creo que era hecho por fans. O sea, la traducción... Me imagino que fue una iso editada por fans. Para que suene el audio japonés y esté con su título a ser español. Porque el original está en japonés, pues. Bueno. Veamos esto. Whoa! Uh... Hi. Just keep quiet. And I won't need to hurt you. Wait, why are you breaking into the lab? What are you... That's strange. What part of keep quiet didn't you understand? So, ready to hold your tongue now? So much noise. Could you try coughing quietly? What are you doing here anyway? Can I talk? I dropped something. I was just picking it up. See? What are you... What are you up to? The guards will be here any second. That's why I need to hurry. And you need to go home. Before they arrest you for trespassing. Yes. The lesser spirits in this area have gone silent as well. That power anomaly we felt when it happened. The one that absorbed the spirits. Its source is here. Why do humans persist in seeking power that could destroy the world? They don't need Spirex to survive. Hmm? Yes, it must be their work. That's my gut reaction anyway. Mind you, it's not just any gut reaction. It's Maxwell's instinct. Isn't that enough? Look, that's enough talk for now. Let's find the Spirex. A ver, pulse el botón R1, navegación, correcto. Ok. Muy bien, seleccionar y esperar escena, pausa, ayuda, mapa, menú, cancelar, confirmar, ajustar la cámara, mover el personaje, ya lo tengo, sí. Bien, veamos esto. Exploremos un poco por aquí. La verdad es que se ve, bueno, se ve bien y el gameplay va bien, o sea, no se siente lento, a pesar de que lo tengo en 2160p. O sea, tal vez este juego no sea muy exigente, lo cual es bueno, para mi hardware, claro. Ok, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? No, no, es por acá, a ver, vine aquí por aquí, no, vine de acá, ¿no? No, 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 entonces es por aquí. Esta es la cámara, vamos por acá. Bien, veamos, exploremos un poco. ¿Qué es esto? Centro de investigación, la forte, túnel de alcantarillas número 2. Perfecto. Bueno, por acá veo algo que puedo tomar. Bien, tutorial. Sí, bueno, porque no me acuerdo cómo jugar este juego. A ver, pulsa L2 para avanzar y retroceder. Ok, y L2 para el movimiento libre. Ah, ya, creo que sí, sí, sí. A ver, L. Ah, ya. C. Y L2 para movimiento libre. ¡Ajá! Y algo me acuerdo ya. Siguiente. Muy bien, es el movimiento básico para combatir, ¿correcto? Usa X para realizar un ataque. Ah. Ouch. ¿Cómo te protegías acá? Ya, contraataque. Ajá. Con cuadrado. Ah, cuadrado para defenderse, ya me corré. Ajá. Ya, quiero moverme libremente, bacán. Ahí es para la defensa, ¿no? Ajá. Ahí es para la defensa, ¿no? Correcto. You are far too weak. Dar paso rápido hacia adelante y hacia atrás. Allá, acá. Ah. Para dar paso rápido hacia adelante y hacia atrás. Ay, ¿cómo me diste? Acá, ¿no? Puedo saltar. Ya. Listo. Esquivar ataques, correcto. R1, L para cambiar el objeto. A ver, R1. Ese perro me está siguiendo. Vaya. Ay. Tranquilo. Siguiente. R1 para apuntar al enemigo más cercano. Vamos a terminar esto. A ver. Ahora se lo he hecho claro. Ya me acordé. Listo. Pobre perrito. Ahora. Siguiente. 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 Hmm. No, perritos. Bueno. Golpes críticos. Golpe crítico. Golpe crítico. Golpe crítico. Listo. Ya. Por todo lado me dan golpes críticos. Correcto. Muy bien. Comprobamos. ¿Qué es esto? Pedazo de madera. Bien. Para algo servía. Por acá hay un centro de investigación. Ah. Por aquí puede haber algo, ¿no? Por ahí ya está cerrado. No puedo ir por acá. Por acá tampoco puedo ir. No. Entonces tengo que ir de frente. Pero me acuerdo que por ahí había dejado una... ¿Cómo se llama? Por acá me dejé una puerta que no vi. Este lado. Ah. Acá hay algo, ve. Plumas bonitas. Muy bien. Tengo plumas bonitas. Acá hay un cofre, ve. Ya me lo estaba dejando. Capa. Genial. Por acá no puedo andar. Ahora sí. Vamos por aquí. Ya habrá todo ir de todo de frente. Al centro de investigación. Por ahí hay algo. Pluma negra. Correcto. Aquí hay un punto de guarda B. Bravo. Ya, bueno. Cuando te sitúes en un anillo de memoria, pulsa X para guardar. Bien. Puedes hacer un guardado rápido de tu progreso también. Mediante la opción guardado rápido. Ok. Solo puedes almacenar un archivo de guardado rápido por vez. Así que asegúrate de usar tus anillos de memoria a menudo. Al tocar el anillo de memoria, también se borran todos los estados alterados. Acá. Bien. Este sería mi primer guardado, entonces. Ok, guardemos. Ya guardé. Correcto. Vamos. Aquí hay un soldado. ¿Qué hay por acá? Veamos por aquí. ¿Qué hay bueno por acá? Nada, ¿verdad? Ok. Tengo que enfrentarme con el soldado sí o sí. No creo que hay otra. ¿Tutorial? No, ya lo vi. Bueno, empezamos a correr como unos loquitos. Y lo atacamos por la espalda. Listo, vencimos. Así nomás. Los cuatro grandes espíritus de Mila son espíritus de la batalla. Ifrit, Sils, Undine y Nome como artes. ¿Verdad? Subamos entonces. Sube. Sube. Grande. Hay ascensores por todos lados, viejo. Bueno. Vamos a eso, entonces. Es un complejo muy grande, ¿ya? Obviamente me está dando la razón. A ver, el minimapa con el cuadrado, ¿no? Ahí está el minimapa. Bien. Encuentra al Spirits. Fenon, Barrio de los Investigadores. Ok. Centro de Investigación La Forte, Sector 2. Muy bien. Elevación. Bla, bla, bla. Bueno, ya. Vamos. Claro, este lugar es enorme. Tenemos que tener cuidado de no llamar la atención. Bueno. Ni modo, ya llamé la atención, ya. Objetos. No, ninguno. Ouch. Listo. Muy poderosa esta mira ahorita. Francamente. Por acá hay un cofrecito. Qué naranja. Bacán. Acá hay un ascensor. No sé si se podrá entrar. No. Está cerrada, viejo. ¿Qué vas a poder entrar ahí? Hay que pasearnos por acá un rato. Por acá veo cosas. Ahí veo una bolsa. Vamos a recuperarla. A ver qué bueno. Tenemos pedazo de madera. ¿Para qué? No sé. Pero ahí está. Ve acá, viejo. Esto no se puede abrir. Ya. Por acá puede haber algo importante. Ahora hay que subir. Acá veo un cofre. El de manzana. Bacán. Ahí hay unos trabajadores. Vamos a preguntar si han visto algo raro. Hola. Bueno. Ahí va el trabajador. Tenemos cuidado que no nos golpee. Bueno. Seguimos recortando cositas. Acá hay una... A ver qué hay acá. 100 de auro. Plata. ¿Aquí qué es esta vaina? No sé. Ah, ya. Este es punto guardado. Tenemos que ir por arriba, entonces. Acá hay un soldado. Soldado. Trabajador. Bueno, es un trabajador de acá, de este lugar. Ya está. Pasos rápidos. Pasos rápidos. Pasos rápidos. Con cuadrado. Sí, sí. Pasos rápidos. Ok. Creo que por aquí veo un perrito. Bueno, no es un perro. Pero siempre van a dar una... ¿Qué era esto? ¿Qué era esto? Acá abrí algo. Plumas bonitas. Genial. Esto no se puede abrir. No. Ahí está el perro. Bueno, el perro está... Que nos quiere perseguir. Vamos a... Ya está. Ya está. El perro jamás tuvo la oportunidad de vencer. Pero bueno, ahí está. Quiso dar... Quiso dar pelea. Pero no le sirvió de mucho. Creo que por acá se puede pasar. Entrar. Cerrada. Llave. Ah, la llave no está acá, pues. La llave me la voy a encontrar por acá. Creo que ya empiezo a recordar un poco más o menos cómo era este juego. Cuando lo jugué la primera vez. Creo que llegué más o menos a la mitad del juego con la otra... Con la otra ISO. Vamos a sobrescribir esto. Ya. Vamos por acá. Y bien, seguimos paseándonos por aquí. Por este complejo enorme. A ver, creo que... Lista de sucesos actualizadas. ¿Cómo veo eso? A ver, creo que es acá, ¿no? Investiga el ruido. Ay, 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 ay. Pero antes de investigar, vamos yendo por acá unas cosas. Hay que abrir esto, viejo. Ábrelo. Botella de vida. Por acá hay algo que brilla. Blumas bonitas. Aquí hay una puerta. A ver, ¿puedo meterme acá? Cerrada. Correcto. Entonces hay que ir por el otro lado. De modo, hay que entrar acá. A ver, entremos. Oh, quit trying to act calm. It's that girl. Ha ha. So you're the visitor I heard about. This guy's no fun. I'll kill you first. Run. I'll rip that pretty face of yours to pieces. No hay nada por acá, ¿no? ¿Qué bonito? You have to be kidding me. ¿Is that a Frit? You were correct. The Lord of Fire. I can't believe you were able to summon him. Qué bonito. Siguiente. Perfecto. Ganamos Es que acá en esta parte Mila está muy poderosa Cuando pierdes los espíritus Ahí se vuelve más Más humana Ahorita está en modo Modo Dios No, of course not I'm sorry Uh, uh Is this the work of the Spirex? The what-ix? Could it be connected to the disappearance Of the lesser spirits? Huh? You're losing me Disappearing spirits? You really need to go home Someone might not swoop to your rescue Next time you're in trouble The Spirex must be somewhere else Hey, wait I'm kind of trapped here If the professor were with me They might have let me leave But can I come with you? Huh, I see If you stick with the person who saved you Then you won't need any more saving Clever boy Boy? You don't look that much older than me My name is Jude Mathis I'm Mila Mila Maxwell Bueno, se dice Mila, ¿no? Mila Maxwell Bueno Al menos yo sé cómo pronunciarlo Yo le decía a Milla Ok, veamos esto No podemos liberar a esta pobre gente A ver Tal vez Hay forma de sacarlos de acá, ¿no? Me parece que no Los pobrecitos Son parte de un experimento Inhumano Y abólico Así que no podemos hacer nada por ellos A ver Hay que subir acá Que subas, te digo Vamos, sube Veamos aquí Tal vez haya algo de utilidad A ver Por aquí Puede haber algo No Algún panel Nada, nada No hay nada acá Bajamos Ok, vamos por acá Bien, me parece que ya tengo una ID card Puedo abrir otras puertas ¿Qué pasa? Nuestros orbes de lilium están brindando He estado preguntando qué es esta cosa desde que empecé Mi handmaid me dijo que tenía que llevarla conmigo Bueno, viene de manera fácil si enfrentas monstruos Te da el poder de lucharlos Tengo una misma cuando me salí de casa Justo en caso ¿Quieres ver el tutorial? Bueno Porque no me acuerdo de qué están hablando Ah, verdad Esta cosa era para adquirir habilidades Orbes de lilio Sí Ya me acordé Ya tienes que llenar toda esta telaraña Los peces se obtienen al participar en combates y subir de nivel Correcto Sí, bien Orbes de lilio Forma de red hexagonal Blablabla Fuerza, vitalidad Inteligencia PCI Agilidad Y no sé qué es El otro Elige un nodo para activarlo Ok Esto es defensa No, esto es fuerza ¿Y esto de acá qué es? PG Agilidad ¿Qué más hay acá? Giro reluciente No, pero esto de acá se llama defensa, ¿no? Ok En defensa, entonces, podríamos comenzar ¿Qué era esto? Infligencia Y este de acá es BG y PT Defensa ¿La saqué será de esta? No me acuerdo Sacudida Agilidad Vitalidad Vitalidad Seguía para el primero Activar Sí, activamos este Listo A continuación Usa PC para trazar una línea Entre el nodo que acabas de activar Y el nodo adyacente Ah Los nodos de orbes de lirio También contribuyen a los PG, PT y PH Correcto Ahora elige un segundo nodo A ver, veamos Voy a elegir el de acá Los nodos rodean zonas Y dentro de esas zonas Hay artes y habilidades selladas Si rellenas las líneas alrededor de una zona Mediante la activación de los nodos circundantes Desbloquearás lo que hay dentro Activa los nodos y rodea por completo una zona Ok Ajá Ok, ok Creo que ya no tengo más nodos, ¿o sí? Ya está, has aprendido la siguiente habilidad Resistencia Una de las zonas de la capa más exterior del hexágono Es la zona llave Desbloquea la... Desbloquea tres zonas Incluyendo la zona llave Para permitir que el orbe de lirio Se desarrolle más Asegúrate de potenciar a tus personajes En el orbe de lirio Siempre consigas PC Hacer que estos cambios sean permanentes Claro Bueno, eso es como funciona Esta es mi primera vez desarrollándolo también Lo veo Así que es una herramienta que se desplaza a las habilidades inherentes Imagino que los humanos poderosos nunca se van a dejar de casa sin ellos Bueno, ahora sí Vamos a abrir puertas Por acá me parece que hay una puerta que debo abrir Las puertas cerradas que has encontrado hasta el momento estarán abiertas a partir de ahora Genial Ok, aquí hay más Más víctimas de un experimento macabro No hay nada más por acá que podamos ver Por acá hay una escalera Puede haber cosas importantes aquí Un cofre Manzanilla Qué bacán Bien, investiguemos por otro lado Porque acá no hay nada Más puertas he visto por abajo me parece Los enemigos ya se han regenerado Están por todo lado ahora Tengo que ir por allá entonces Hay un perrito No, no me trabas No me trapo No me trapo ¿Están? ¡Esto es el poder de Maxwell! Estrategia de manzana, estrategia automático, estrategia que estrategias Hmm... Por ahora pasamos de las estrategias Ok, vamos por aquí Entonces esto Mis manos todavía se mueven Y por buena razón, casi te has matado Soy un civilista, ¿por qué me atacaría así? No creo que es parte de la armada de Roshagol Si no es un soldado, ¿qué está haciendo en una asignatura militar? Una pregunta irónica para vos o yo preguntar, ¿no crees? Veo tu punto. ¿Has... ¿Has matado? No estoy segura He intentado ir fácil en ella, pero los humanos son tan frágiles Bueno, sigamos Veamos donde hay más puertas Hay un perrito Ahí están los perritos Ahí se lo maté de champa Bueno... Recibimos estiércol de regalo Que bueno A ver, antes de ir por acá Vamos por otro lado Quiero ver más puertas Puede que haya más puertas por aquí que no he visto Hay otro perrito Esta puerta no la puedo abrir Por acá... Por acá... No creo que pueda abrir esto Ah, sí, mira Ah, pero entro acá otra vez Ah, pero ya estuve aquí, ¿no? Ah, mira, acá hay algo Punto de guardado Pero yo ya estuve aquí antes, ¿o no? Bueno... A ver... Cantarillas Ya estuve aquí antes, me parece Sí, ya estuve aquí antes Por acá no es... Tengo que regresar, entonces A ver, regresemos Ya estuve aquí, ¿no? Vine de acá Hay una puerta por allá Entonces hay que investigar por acá Acá hay una puerta, me parece Que no he abierto A ver... El perrito, el perrito, el perrito, el perrito Creo que por acá he visto otra puerta Ese perro me está siguiendo Aquí, aquí, aquí Ah, acá había otra zona, mira, ve Ahí está otra vez el perro Ahí está el perrito Acá hay una cosa, ¿qué es esta vaina? Pedazo de madera Acá... Hay otro perrito Me agarró el perro Bueno... No me das... Listo... Ya que esos perros son la muerte, viejo Provocación provocas Púlsale 3... Ah, ya... Bien... Ok... Sigamos investigando Acá hay algo que no he... Hay algo que está brillando Arenilla de hierro Genial... Ahí está un soldado Espero que no me... No me haya visto Se atracó... Se atracó... Caray... Bueno... A ver, aguanta... Ay... Echale manzana... ¿Qué es esto? Para cambiar el personaje Que controla durante el combate Manten pulsado L1 Ya... Bueno... 400 de auro, correcto... Ok... Por ahí veo que algo está brillando... A ver... Tal vez pueda agarrarlo sin que me dé... Ya... Pedazo de madera... No... No me alcanzas... No me alcanzas... No me alcanzas... Déjame tranquilo... Acá hay una bolsa... De repente te extraño... Genial... Ahí... Investigamos por acá... Hay otro soldado por acá dando vueltas... Acá veo otra puerta... ¿Qué es eso? Un arma de Spirix... Lo sabía... El Lanz de Cresnik... El Lanz de Cresnik... Es el nombre del sage de la crema de la ingeniería de la Gedena... ¿Qué estás haciendo? Así es lo que a la gente llaman ironía... Nener esta arma después de Cresnik... Escucha, no, pero ¡emos destruir lo que da a los hombres y espíritas! Estas son las cuatro grandes espíritas, así que eso realmente se hace Maxwell? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás realmente empezando a hacer me marcar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No sabes que esto va a arruinar a ti, también? Estás sufriendo. Es... ¡Es worth it! ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! No! ¡No! No! No! Wait Take Mila And then run Huh What What are you trying to do I don't know ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, veamos esto Ya no podemos regresar por acá, ¿no? Claro, ya no puedo explorar por ahí dentro Creo que me dejé unos cofres ahí, pero bueno, no importa Veamos por aquí que hay de bueno A ver, ¿qué por acá? Por acá tampoco es Ya, tenemos que ir por aquí, ¿no? Ok, hay un punto de guardado allá Sería bueno guardar juego, ¿no? Ajá Bien, vamos a guardar juego Ya, ya guardé Estamos en la plaza central Ok, veamos aquí A ver, tú No puedo hablar con este NPC A ver, tal vez si voy por aquí Carretera de Barnaúe, región noroeste Imagino que no puedo ir por acá tampoco Ya, ni modo A ver, tal vez por aquí hay algo interesante Ah, un euro Me encontré una moneda, viejo Ah, ah, ¿no debía hacer eso? Bueno, ya lo hice, no importa No puedo No puedo summonarlos como esperado Punto de espadazo nada más Bueno, por acá no puedo hacer mucho que digamos Por acá hay gente que está Con unos en las Creo que puedo hablar con ellos A ver Creo que todos estos soldados Pertenecen a la división de las fuerzas especiales ¿Qué demonios está pasando? ¿Y aquí? Se ha producido una gran conmoción de repente ¿Qué ha sucedido? ¿Ha habido un accidente o algo? No Tengo idea Bueno, sigamos investigando por aquí ¿Por ahí hay algo? ¿Aquí hay algo? Tal vez Arenilla de hierro ¿Correcto? No puedo comprar nada acá, ¿no? Tengo que ir por aquí entonces A ver La luz se ha ido de repente ¿Dónde te has metido, espíritu de la luz? Sí, ya lo sé La luz se fue Si vas hacia el este de esta Si vas hacia Si vas hacia el este Desde la entrada de la facultad de medicina Tallinn Llegarás al puerto donde amarran los barcos O sea que por acá Ok, aquí Derecha, ¿no? Muy bien Derecha, derecha Por acá entonces es la cosa Ok, no puedo ir por allá No puedo ir por acá ¿Puede haber algún cofre por aquí? ¿Que hay algo? Estiércol de fiera Ok, antes de irme Quisiera ver si Me estoy dejando algo Un cofre o algo por el estilo ¿Entrar acá? No, creo que pueda entrar Ya ves No deja entrar Entonces, caballero A ver si hay un cofrecito O algo que no Algo que por aquí esté Tampoco Tampoco Ah, cinco auros Genial Y así vamos explorando un poco por aquí Si en caso de que haya algo por aquí Escondido Se puede ver Por acá hay una persona Vamos a hablar con ella Yude ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿Ha ocurrido algo? Estás muy pálido Bueno Ya, ahora ¿Dónde tenemos que ir? ¿A la derecha? ¿Por acá? Entonces No A ver Yo vine De acá creo Ah, no Vine de acá Y tengo que ir A la derecha O sea, por acá Ok Puerto de Femón Femón Acá Llegamos al puerto No U2 Stop right there Uh-huh What's going on? Doctor Doctor Jude From a medical school Mr. Elden Is that you? W-what's going on here I can't believe you are the one we're looking for Jude Mathis I have A warrant for your arrest There's one for her too I'm authorized to use force if necessary But I don't want to hurt you But wait Just hold on a minute We may have done a little breaking and entering But that hardly makes us public enemy number one So much for that It looks like they're not listening Mr. Elden I'm sorry But I'm afraid I have my orders Jude I can't let them capture me I have to resist Then we'll do it the hard way Go on Get her This is goodbye Jude Forgive me for all of this Think your next move over carefully, Doc The more trouble you give us The harder your sentence It's just that I just wanted to Well, aren't these military types brave Protecting the world from pipsqueaks like you Uh, who are you? Save the chitchat for later Your lovely lady friend's about to set sail, you know Wait, but I Listen close, kid The military issued your warrant And with the military powers act invoked You're an ex-marked criminal If they catch you, you'll face Execution What? Execution? Come on I hope you're sturdier than you look What's going on here? The military's doing drills or something on shore We were just getting out of their way Come on Do you really think a pipsqueak, a pretty girl, and a dashing man like me would be up to no good? Um It's Alvin Huh? That's my name You said that you're Jude, right? Uh, yes, sir And this is Mila Hang in there, kid A ver, recordemos progreso aquí Guardamos That captain needs to lay off a bit Is he planning to grill us the entire voyage? What do you expect? We don't have any sort of identification Speak for yourselves I can't believe we're heading to Ajul Look We're leaving Fenmon's spirit climb You said you're a med student Didn't expect that Hey, can I ask you something? Why did you save us? What's in it for you? Well, cash, of course How does saving us make you money? Simple I figure you must be in serious trouble if the military's after you Now that I've swung to your rescue and impressed you with my daring do I can charge you for my services Charge us what? I'm nearly broke Same goes for me, I'm afraid Seriously? I take more than just cash, you know Don't you have any precious metals? Jewels? Rich relatives about to croak? Nothing on me Everything happens so fast I doubt I have anything that would sell for a high price either What exactly do you do, Alvin? You look like a soldier But you sure don't act like one You're on the right track, kid I'm a mercenary It's better than being a soldier We don't have to follow orders We set our own hours And we help people For a price Well, it would seem like you helped us for free Ah, well It's a risk of a trade Maybe I'll find some paying customers in Anjou Sorry about that Charity work Wonderful Are we there yet? Thank you Es difícil de creer que estamos en un país completamente diferente, aunque se siente como casa. Bueno, esta parte de Azul es casi lo que yo diría que es exótico. Hey, hay una mapa. Déjame verla un poco. Es un joven joven, la forma que juega es genial. Decidió de hacer lo mejor de él, ¿no? No es tan joven como se ve. ¿Debería que te enseñara un poco de preocupación? Yo, tienes que tragarlo en esto, ¿no? He insistió en ayudarme. Yo le dije de nuevo y de nuevo para ir a casa, pero no le escucharía. Él está aquí de su propio acuerdo. I see. Él cree que se ha hecho en este problema, así que ahora tiene que ponerle un joven joven. ¿Qué pasa? ¿Either way, él está todavía actando como un adulto? Norte de aquí. Hmm. ¿So? ¿Estás leaving ahora? No. Alvin, debería ser bien versado con la sword. Mercenarios como tú deberían tener unos batallos. Bueno, sí, claro. ¿Puedo enseñarme a usar una? No tengo el foro para me arreglarme más. Si no puedo wieldar la sword, ¿qué es más? ¿El foro? No estoy seguro de seguirme, pero me gustaría ser más feliz de enseñarte a ti. Si solo tuviste algo de dinero. ¿Pero no te ayudas? Aquí, ¿cómo debo hacerle un moolah mientras te entreno? ¿Qué te lo dices? Bueno, hay que tener algunos clientes de la ciudad en el Seahaven, ¿no? Vamos a ver. Bueno, será un suceso secundario cuando hablas con un personaje señalado con un signo de admiración encima de la cabeza. Completa los sucesos secundarios para recibir auro. Eso es plata. Y objetos buscados a esta gente en cuanto llegues a una población. Bien, bien. Ok. Pero antes de nada, lo que voy a hacer es... Voy a escapar. Y voy a volver a iniciar el juego. Me parece que el audio de fondo se escucha muy bien. Por decir que no se escucha nada. Creo que ha perdido. Vamos a operarlo. A ver. Voy a detener esto. Voy a usarlo y voy a detenerlo. Cuando vamos de batería, vamos al 99. Ya toca desconectar eso también. Bien, lo primero, lo primero. Vamos a hacer un... Vamos a tocar la configuración. Y vamos a poner en el audio, vamos a ponerle un 50. Sí, un 50 está bien. Aplicamos y guardamos. Ahora voy a tomar esto aquí y voy a colocarle un Boot Width Custom Configuration otra vez. Bien. Mientras va cargando... Vamos a desconectarlo. Desconectemos el laptop. Bueno, parece que se cerró el emulador. Tendré que vuélvelo a iniciar. Vamos minimizando esto. Y vamos a volverlo a iniciar. Creo que ahora sí. Bien. Detalles con el emulador. A ver. Vamos a ver si con esto que he hecho recupero el audio de fondo. Vamos a ver si con esto paso rápido a estar. Vamos a contestar. No, me tengo que comer la presentación, caballero. A ver. Creo que esto sí me lo pudo... Sí puedo pasar esto de largo. Ya, bien Bien, pulso el botón Cargar partida Cargamos partida A ver, la partida que estaba cargando era la... Creo que este es la número 56 Sí 056, sí, creo que este es A ver, veamos Ajá Creo que puedo omitir esto Sí Ya Sí, porque ya la vi esa parte donde llegan al puerto Bien Estamos en el puerto, ¿no? De no sé qué se llama este puerto Ayul o algo así Creo que esto también lo podría omitir Sí Sí, esto ya lo vi Ya, ok Muy bien Vamos por el puerto Acá hay un perro Investigamos un poco por aquí Aquí hay palomas Ok Bueno, aquí me parece que podemos... Es una tienda de armaduras Pero ahorita no tengo plata A ver Los mercaderes no reciben mucha demanda de bienes inusuales Así que tienen que dar prioridad a las necesidades de tus mejores clientes Por eso tienes que usar la ampliación de la tienda para aumentar la variedad Ajá, sí Ah, verdad, sí Tenías que hacer esto Sí, sí Hay que ampliar las tiendas Además de proporcionarles materiales a los mercaderes También puedes darles auro Pero no hay mucha gente que se pueda permitir eso Ok Los mercaderes no venden las mismas armas, armaduras y lo que sea a todos sus clientes Si quieres conseguir los mejores objetos, tienes que ampliar la tienda A medida que suministres a los mercaderes diversos materiales Los mercaderes te tratarán con más favoritismo Y tu nivel de tienda aumentará gradualmente Cuanto más alto sea tu nivel, mayor calidad tendrán los bienes Ok Igual tú, ¿no? Has desbloqueado la ampliación de la tienda La ampliación de la tienda es un sistema de juego mediante el cual puedes dar materiales y auro a las tiendas Para aumentar la asistencia de las mismas Para realizar estas acciones, elige Ampliar en el menú de la tienda Al ampliar tiendas, acumularás puntos Y cuando alcances una determinada cantidad de nivel de tienda, aumentará Y se añadirá nuevo material Ah, verdad Además, incrementar tu nivel de tienda reduce los precios de los objetos que se venden en la misma A ver, donando materiales, donando auros, comprando objetos en la tienda Cuando dones materiales podrás observar que algunos tipos de materiales se consideran materiales de bonificación Wow, bacán Muy bien, muy bien, ya entendí, ya entendí No podemos ampliar la tienda todavía Porque todavía no tengo muchas cosas por ampliarla Bueno, ya Lo haremos conforme vayamos completando misiones Aquí hay un patán A ver, hola No hay ninguna ciudad hacia el interior, tan solo pequeñas aldeas de montaña Pero he oído rumores sobre un asentamiento en el que la gente mantiene viva las antiguas tradiciones de culto a los espíritus Perfecto Perfecto ¿Qué hay por acá? Un momentito Pantalla de título, guardar rápido, controles Controles, no es Volver Ah, ahí hay algo El círculo de fiera Bueno, por aquí no hay nada más Vamos por acá Sigamos explorando Aquí hay unos niños Hola Los barcos son geniales Cuando sea mayor, seré marinero Ya me he puesto a leer todo lo que puedo sobre navegación Pol Quizá debería para pasar menos tiempo leyendo sobre barcos y pasar más aprendiendo a nadar Jamás he oído hablar de un marinero que no sepa nadar Pluma de negro a sabache Pluma negra a sabache o algo así Bueno Creo que ya recogí todo lo que había por aquí Ya no creo que encuentre nada más Ya no hay nada más, ¿no? Sí, ya está todo ya Aquí No hay salidas programadas Ok Bien, ya La sensación de pisar tierra firme tras una travesía larga es muy liberadora Quiero arrodillarme y dar las gracias al suelo firme que hay debajo mis pies Acá Bueno, ya exploré por allá Por la derecha Por la izquierda El aire del mar me hace sentir desplazante ¿Ya está, tía? Saludos valientes viajeros ¿Estáis bien aprovisionados para vuestros viajes? Esta es una tierra salvaje Y tendréis que estar bien preparados antes de abandonar el puerto Cool Bueno Ahí hay alguien, ¿no? No lo había visto esta chica de acá ¿Quién es? A ver, hay que hablar con ella ¿Quién es? Bueno, excepto los monstruos Ok, hitos con los detalles Algunos monstruos que nunca he visto antes Están en el sur de la caja de la caja Mucha gente dependen de esa caja para agua Así que esos monstruos han convertido una verdadera nusión Estoy buscando alguien para exterminar los monstruos ¿Cuál es la recompensa? Cach, claro Escucho Escucho, ¿sabes? Me parece bien Bueno, ya tenemos una misión ¿Alguna? ¿Tienes que entrenar? ¿Tienes que entrenar? Los monstruos no van a simplemente estar ahí como a los domiciles ¿Sabes? ¿Tienes que entrenar? ¿Tienes que entrenar? ¿Tienes que entrenar? ¿Nos deberíamos hacer un poco básico ¿Tienes que entrenar? Bueno, eso lo hará. Tienes mi gratitud. ¿Puedo ir? Espera, Jude. Puedes considerar tu situación. No tienes que estar conmigo más, ¿sí? Ah, sí. Ahora que hemos cruzado la border, será un tiempo antes de los persiguos de Rasugal. ¿Qué te sugerir? Justo que todavía tiene tiempo para pensar las cosas sobre. Perdón. Perdón. Voy a romper mi mente a la vez que terminas. Ok, muy bien. Vamos a completar esa solicitud. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y ahora estás en el camino. Es una muy difícil enseñanza para un niño tu edad. Sí. Pero lo he llevó a mí mismo. Muy bien. Veamos esto. A ver. Hay un lugar que no he visto. Que no he visitado todavía. Sería bueno dar una mirada. Me parece que por aquí había una puerta. ¿Está? Ajá. Correcto. Esto parece ser una especie de bar. Espera. Espera. Has probado Alba, el famoso vino de la región de Aladi. ¿Aladi? No hay una bebida más elegante de en todo Riesematsie. Genial. Hola. Aule ha prosperado mucho en los últimos años. Así se llama el puerto. El rey ha roto con las viejas costumbres y se ha embarcado en reformas muy necesarias. Cool. ¿Y este man? Hola. Nuestras habitaciones cuestan 100 euros. No, perdón. 100 euros. Por noche. ¿Te preparo una? No. 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 No quiero. Es demasiada plata. No la puedo desperdiciar aquí. Hay muchos lugares con climas de los espíritus inestables, pero el clima de los espíritus en el puerto de Aladi siempre han sido muy tranquilos. Eso convierte al puerto Aladi en un punto de reabastecimiento crucial para travesías largas. ¿Y tú? La gente de Rashugal suele considerar a la de Aule como inferior, pero aun así no han conseguido fastidiarnos los planes. La velocidad a la que avanza el ejército de Aule es aterradora. Genial. Acá guardamos juego. Bien, ya guardamos. Salgamos de aquí. Ok. Veamos esto. Creo que ya podemos salir, ¿no? No. 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 En la dirección del aliado al que quieras vincularte para luchar en pareja. Ajá, ya está. ¿Y qué más? Usa en la dirección de tu personaje para romper el vínculo. Acércate al enemigo y rodealo. Ok. Ya. Acércate a un enemigo y tu acompañante se pondrá detrás, lo cual permitirá blanquearlo. Ok. Pegar a un enemigo por la espalda aumenta la probabilidad de asistir a un golpe crítico. Y aumenta tu SEA. Ah, qué bacán. Ah, ya. Bacán. Si un enemigo se acerca por detrás, tu compañero responderá. Ah, chévere. Tu compañero te protegerá de los ataques por la retaguardia y reducirá la probabilidad de recibir golpes críticos. Bien. Ouch. Recuperación, correcto. Los enemigos potentes pueden derribarte de muchas maneras, así que es recomendable vincularse a Yule. Correcto. Saca para llenar la barra. Usa la lanza de viento y pulsa R2 para que no preste al icono. Lanza de viento. ¿Cómo es eso? A ver. Lanza de viento. Creo que es esa vaina. No. Artes. Ah, lanza de viento es este. Ah, ya. Lanza de viento. Bola de fuego. Ya, está activado esto. ¡K Sterpu. ¡Ichabete! ¡Klerr лай了! ¡Hap! ¡Mila! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 A ver, tal vez Tal vez es acá el chiste Para lanzarlas, suéltalo antes Para hoja de águila afilada Mantén pulsado redondo Mantén pulsado redondo Para lanzarlas, suéltalo antes Para apartar a los enemigos De una bomba cegadora R2 Ya, este acá que es Hojas de aire afiladas Mantén pulsado con círculo Para lanzarlas, suéltalo antes Para obtener las guardañas En el aire de filo de viento A ver ¡No! ¡Suscríbete! 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 Cuando se utilice un arte vinculado a la barra, pasará a ese evento siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mila! 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 Cuando están vinculados, los compañeros trabajan juntos para rodear a sus enemigos y protegerse de las espaldas. Debido a esto, tener un compañero hace más fácil acertar golpes críticos y proporcionar alguna protección contra los golpes críticos del enemigo. Correcto, correcto. Bueno, vamos buscando por acá... Algunos enemigos. A ver... Ese fue el sonido otra vez... ¿Cómo hago para romper el vínculo? No... Ahí, ahí se rompe el vínculo. Correcto, correcto. !! ¿ick.... Up! fly... ¡Suscríbete al canal! Si eliges a Alvin como compañero, cuando estés luchando contra un enemigo que se esté defendiendo, Alvin tratará de romper la defensa del mismo A cada enemigo que haya sufrido una ruptura de su defensa quedará aturbido Ok Bien Creo que ya sé por qué se me va el audio A veces Tal vez Tal vez, tal vez, tal vez Si cambio mi configuración Ahora vamos a cambiarla Bien Intentemos algo En la parte donde dice GPU voy a cambiar, en Frame Limit le voy a poner PS3 native Ya, creo que ahí podría funcionarme Para que ya el audio no se vaya cuando esté en las escenas de batalla A ver, vamos a intentarlo otra vez Pongamos esto en pantalla completa Yo lo activé A ver, probemos otra vez La única forma de hacer que esto funcione es haciendo pruebas de emulación Creo que con esta configuración me va a ir mejor Bien, vamos a omitir esto Oye, esto creo que tampoco lo puedo omitir también A ver, sí, bien Pulse el botón Cargar partida A ver Esto de aquí es mi última guardada Sí Bien, vamos a probarlo Vamos a buscar un enemigo Y vamos a enfrentarnos a él Hay un animalito ahí Ok Ok, busquemos un objetivo Ahí está Este es mío Dale duro, dale duro Dale duro Eso Ya estás Toma Toma Listo Ay, tranquilo Me ganó, viejo Pero al menos el audio ya no se va A ver, probemos otra batalla Bono de experiencia Al término de cada combate puede que recibas un bono de experiencia Ajá Candida de tiempo Sin sufrir daños Correcto Bien, busquemos otro enemigo Ok Bueno, vamos a ver Por acá hay un escorpio Acá, este es mío Este es mío Ya estás, ya estás Vamos, se levante Que no se levante Ya está, acabamos con él Este es mío Bien, gané Ok, siguiente Gel de naranja Correcto Acá Chévere Y bueno Sigamos investigando A ver Ya me alejé bastante del punto de guardado Pero bueno Estoy por aquí Hay una bolsita Este es pluma negra de sabache Ay, no Animalito Bueno Vamos a buscar Al animalito Bien, vamos a ver Bien, vamos a ver sigamos buscando bueno ya veo una bolsa me parece ¿qué pasó? ok, agarremos esta bolsa 200 euros bien, veamos esto bien, ese animal tiene magia espera, espera, este lobo es mío no tengo poder bueno, en algunas batallas se ve que el audio se va pero en otras se queda se me mutea por ratos el audio, ¿no? en algunas peleas bueno, cada vez que uses un arte después de un ataque normal, tu compañero vinculado ayudará a pagar los PT que cuesta el arte ataque normal, ataque compañero vinculado ya, ok, sí ok, sigamos explorando a ver, ¿de dónde había venido? venía venido de allá, ¿no? mira, acá hay una cosa acá hay unos, parece que hay unas personas aquí atrapadas a ver, vamos a por aquí investigar un poco el círculo de fiera a ver, quizás por aquí podamos ayudar hola quieres ir por ahí como puedes ver va a llevar un tiempo quitar este árbol de en medio si tienes otras cosas que hacer te sugiero que te ocupes antes de ellas vaya ni modo acá hay un cofre que me había pasado de largo vamos a tomar este cofre botella de vida o algo así decía hay otra bolsa por allá por acá puede haber cosas ¡ah! semillas de hierba salvaje y vamos acá recolectando cositas luma negra de azabache aquí tenemos otra bolsita lumas bonitas hay un lobito que me está persiguiendo ¡ah! ya ¡eh! luego me cogió detrás, viejo a ver creo que yo me voy a encargar de este ¡eh! hey 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 let's move onward Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿no? Sí, sería bueno dejarlo hasta acá Como una primera prueba de este juego estaría bien dejarlo hasta aquí Vamos a guardar acá Listo Hay que salir de aquí, viejo Pantalla de título Sí Metimos esto Vamos a dejarlo hasta acá Salgamos de aquí Dejémoslo hasta aquí por hoy Vamos a cerrar el emulador Por hoy lo vamos a dejar hasta acá Bien, poniendo el juego con esa configuración que he utilizado a esa resolución Está bien El único detalle por ahí es que algunas peleas o algunas batallas El audio de fondo deja de sonar Detalles, detalles Tal vez por ahí alguna configuración que deba tocar Bueno, lo voy a dejar hasta aquí Sería todo por esta pequeña prueba de emulación Con el emulador de la Playstation 3 RPSC 3 Con el juego Tales Obsidia Lo dejo hasta aquí Gracias por ver Nos veremos en un próximo gameplay Dedicado a este juego Sería todo Gracias por ver Hasta luego Nos vemos Cuídense mucho Vayan bien por la vida Adiós Bye